He repasado mis tiendas de recuerdos Cuando volabas conmigo Erguidos en la cima del mundo Desafiando su sonido Ahora tu cuerpo ya se hibernado En una cápsula especial Y solo puedo estrechar el vacío Y solo puedo despedar Casi no hay luna esta noche Tengo parado el reloj Camino por el aeropuerto Buscando tu constelación He vuelto a mi viejo hangar Donde aprendí a pilotar He puesto a punto mi piplano Mientras comienza un temporal Selector de frecuencias Selector de frecuencias Selector de frecuencias P대 escuela y al camino En una cápsula absoluto Inogue para abrir Muchas gracias En la cápsula de frecuencias Construye una capeta En la cápsula Sonido en la cápsula Eres pecado con la lluvia El viento azota mi rostro Quiero encontrarte en las estrellas Quiero verte brillar de cerca Los rayos cruzan a mi lado Saludando al aeroplano Y yo me siento una vez más El triunfo de la creación Sector de frecuencias 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 Sector de frecuencias